Date prisa, maldito Hoosier, podría terminar a 10 hombres mientras estás jugando. Eso fue lo que gritó Karl Pansram, de 39 años, la mañana del 5 de septiembre en la Penitenciaría Federal de Living World, al verdugo que esa jornada se encargaría de cumplir la pena capital. Pansram fue condenado a la pena capital tras quitarle la vida al supervisor de la lavandería de la penitenciaría de Living World, pero él admitió que le había quitado la vida a 21 personas y había abusado de más de mil hombres. En el video de hoy te voy a contar la historia de Pansram, uno de los criminales más sádicos que odiaba a la raza humana. Recordado como uno de los criminales más sanguinarios de la historia de Estados Unidos, Pansram nació en 1891 en una zona agrícola de Minnesota. Era hijo de inmigrantes alemanes y durante su infancia fue víctima regular de abusos físicos por parte de su padre y sus hermanos mayores. A los 8 años tuvo su primera detención cuando fue sorprendido ebrio en la vía pública. A los 12 años fue atrapado varias veces por pequeños robos, por lo que sus padres lo enviaron a un reformatorio cristiano llamado Red Wing. Este lugar sería una escuela para cometer sus crímenes donde según su testimonio aprendió a robar, a quitar la vida y abusar de hombres. Estaba bien reformado. Los cristianos me habían enseñado a cómo ser un hipócrita y había aprendido más sobre robar, mentir, odiar, quemar y quitar vidas que en cualquier otra parte. Aprendí que el nepe de un niño puede usarse para algo además de orinar y que un recto puede usarse para otros fines. Esto fue lo que contó este hombre en el libro de sus memorias, que obviamente lo de Nepe no lo dijo así, pero pues ya saben cómo es esto de YouTube. Pero ahora sí, pasémonos a sus crímenes. Después de salir del reformatorio, esto en 1905, Pansram volvió a su hogar, pero al poco tiempo abandonó a su familia y se dedicó a vivir en trenes de carga recorriendo la costa oeste de los Estados Unidos, donde tuvo otro episodio que marcó o bueno reforzó su personalidad sádica, pues fue abusado por un grupo de indigentes. Dedicado a robar y pedir limosnas en 1906 cayó de nuevo en un reformatorio, aunque esta vez en Montana, del que huyó junto a Jimmy Benson en 1907, con quien se dedicó a robar casas y quemar iglesias hasta que se enlistaron en el ejército. Pero Pansram no logró adaptarse a la vida militar y en abril de 1908 decidió desertar. Pero antes ingresó a una bodega para robar alimento y huir con ellos, siendo sorprendido en el acto por lo que fue expulsado del ejército y condenado a tres años de trabajos forzados en la prisión de Leavenworth, esto en Kansas. Castigo que fue ratificado por el secretario de defensa de los Estados Unidos y posterior presidente de aquel país, William Howard Taft. Tiempo después salió de Leavenworth en 1910, donde varias veces fue golpeado por guardias a quienes intentaba agredir. Siguió su rumbo por el oeste de Estados Unidos, dedicándose a robar y asaltar borrachos desprevenidos, a los cuales de vez en cuando abusaba de ellos o les quitaba la vida, según cuenta también en su libro. Que por cierto, esto del libro ahorita te cuento. En 1917 cayó detenido en la prisión de Oregon, donde tras las fallidas fugas y peleas con los guardias, huyó en 1918 y tomó rumbo a la costa este de los Estados Unidos, específicamente a Connecticut, donde empezó su etapa más documentada como criminal. En 1920, Pansram entró a una casa que le pareció bastante lujosa hasta que se percató que era la casa de William Taft, el presidente de los Estados Unidos, donde logró huir con joyas, armas y 3 mil dólares, una buena fortuna para aquella época, con lo que pudo comprar un yate y convertirse en un pirata de río. Pansram una vez confesó que en Nueva York entró a un restaurante y le ofreció trabajo a 5 marineros. Los llevó al yate, abusó de ellos y después les quitó la vida disparándoles con un arma que había robado en la casa del presidente. Luego arrojó los cuerpos con una piedra al río Hudson. Tras levantar sospechas de las autoridades y la destrucción de su yate tras un accidente, en 1921 se unió a la Sinclair Oil Company yéndose a trabajar Angola, esto en África, en aquel tiempo colonia de Portugal. Aquí le quitó la vida con una piedra a un niño de 11 años. En Angola engañó a 6 hombres a los que le ofreció trabajo, pero en realidad los llevó a un bote hasta un sector donde habían cocodrilos. Les disparó a los 6 hombres y sus cuerpos fueron dados como alimentos a estos reptiles. Pansram levantó las sospechas de la gente de Angola y de sus colegas, por lo que tuvo que huir escondido en un barco a Portugal y luego de la misma forma a Estados Unidos. De regreso a este país, el criminal buscó arreglar los papeles de su yate y robar alguno parecido para usarlo como tal. En eso llegó a la ciudad de Salem, esto en Massachusetts, en 1922, donde se encontró con Henry Mackman de 11 años, un niño que generalmente estaba en el restaurante de un amigo de su padre y solía hacer trabajos pequeños. Algo así como encomiendas, trámites o cosas así sencillas. Esto lo hacía por una propina. Pansram entonces le ofreció 5 centavos a cambio de un encargo, así que llegaron a un pasaje más aislado, donde violentó al niño por 3 horas, abusó de él y le quitó la vida golpeándolo con una roca. Tapó el cuerpo con una hoja de revista y hojas de un árbol dejándolo abandonado y 3 días fueron lo que se demoraron los vecinos de Salem en hallar el cuerpo. Ya hice una total confesión acerca del crimen de Mackman. Usted te ha enviado testigos desde Salem para identificarme lo cual han hecho. En ningún sentido cambio mi confesión del hecho. He cometido tal crimen, yo soy el culpable, no solo he cometido este crimen, sino otros 21 más y puedo asegurarle ahora mismo que si alguna vez salgo libre y tengo la oportunidad, le volveré a quitar a otras 22 personas más la vida. Esto fue lo que afirmó en una carta enviada Pansram al fiscal de Salem en 1929. Tras eso, Pansram continuó con su forma de vida viviendo en trenes o botes robados, siendo arrestado en agosto de 1923. Pasó por las prisiones de Clinton de Dannemora en Nueva York y en ambos casos intentó quitarles la vida a guardias y abusar de otros prisioneros, siendo objeto constante de castigos pasando largos periodos en aislamiento. Cumplió una pena de cinco años de prisión y fue liberado en 1928, pero a los meses fue arrestado y llevado a prisión de Washington, donde estableció una relación más cercana con el guardia Henry Lesser, quien le recomendó escribir un libro sobre sus crímenes. En esta parte es donde te voy a hablar de este libro del que te comentaba más atrás. Pansram comenzó a hablar con Lesser sobre los crímenes que había cometido, confesando que había abusado a más de mil hombres por la simple razón de que odiaba a la humanidad, aunque aclaraba que sus víctimas nunca fueron mujeres y siempre eran personas débiles o que él debilitaba, emborrachándolos. Lamento solo dos cosas. Estas dos cosas son haber maltratado a algunos animales en mi vida y lamento no poder haber quitado la vida a toda la maldita raza humana. Esto escribió Pansram. El criminal conversaba a diario con Lesser el tiempo que compartieron en la prisión de Washington. En ese periodo el carcelero le recomendó que escribiera sus memorias confesando sus crímenes. Pansram terminó redactando un texto con más de 20 mil palabras que incluyó detalles de su periodo en prisión, infancia, vida personal y crímenes entre 1905 y 1929, muchos de los cuales fueron corroborados tiempo después. Lesser guardó las memorias de Pansram durante 40 años hasta que en 1970 publicó el libro El Corredor de la Muerte que fue reeditado en 2012 y creo que también hay una película de esto. Finalmente en 1928 fue condenado por el crimen de Henry McMahon y llevado a la prisión de Livingworth, esto en Kansas, donde al llegar amenazó con quitarle la vida al primer sujeto que le dijera algo. Una advertencia que claro que cumplió mientras trabajaba en la lavandería de la cárcel. Atacó con un fierro a Robert Warnke, un funcionario del lugar, quitándole la vida debido a la violencia de sus golpes. Así que fue llevado a juicio por masacrar al guardia y condenado a la horca, situación que agradó bastante a Pansram. Si te gustó este vídeo no olvides seguirme en mis redes sociales y seguirme en mi canal secundario ¿Cómo sabías qué? by Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Pepe Misterio. Periodo, periodo, periodo. Ereo.